1, 2, 3, Taipán incoherente para ti y para mi gente, suscríbete a mi canal, dale un like aquí, le das un like, te suscribes aquí y luego tocamos una campanita ahí que te dice las cosas que están. Pues yo aquí lo que les pido es unirnos señores, en la unión está la fuerza, mientras seamos mamas, casos nos van a hacer de momento, nada, hace falta a nosotros suscribirnos al canal para que nos tengan en cuenta de toda la barbaridad política que está pasando con este municipio y con todo lo que está pasando. Estamos enseñando aquí los vídeos en la foto. Taipán incoherente para ti y para mi gente. Si te gusta mi canal, suscríbete aquí, le das un like y tocamos la campanita para que sepas que siempre te estoy poniendo al día de todo lo que no te dice la televisión y la televisión canaria menos. Gracias, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 supermercadona. ¿Dónde está la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué nada de esto sale en televisión? ¿Por qué hacen tantos programas? Tanta tele basura. ¿Por qué hacen tanta tele basura? Y no te enseñan estas cosas. Te acostumbras a verlo. Tú lo ves normal. Se te hace rutina ver toda esta basofia. Pero esto hay que denunciarlo, señores. Esto hay que denunciarlo. Esto es suciedad. Esto es suciedad. Esto aquí te enferma de jantavirus. Te lo transmite la rata. Esto está lleno de ratas. Este barrio, el otro, el otro, el otro, el otro. Vienes con la ilusión, con la parienta, con el pariente. Vienes con la ilusión de comprarte un piso nuevo. Y te encuentras con estos grandísimos basureros. Igual te lo rebajan porque te dicen. Mira, yo te voy a la inmobiliaria de una rebajita. Porque esto va a durar dos añitos. Te metes 15 años. El niño tuyo nace a los 16 años. El niño todavía está viendo basura ahí, escombra ahí. Se vende parceras sin vallar. Esto lleno de mierda. La gente que pasa por ahí, obviamente, piensa que son grandes basureros. Que están autorizados. Y algunos más que otros tiran la basura. Sin ningún derecho. Pero la basura no empieza por ahí. La basura empieza por el gobierno. Que hace las cosas así. Todo se queda a media. Esta es la ciudad donde vivimos. La ciudad que estamos promoviendo como turismo seguro. Como un sitio seguro. Como un turismo que promete. Como un destino seguro. Limpio, sano. Y con un medio ambiente que puede respirar aire puro al 100%. Anda ya, hombre. Y déjense de fraude. Mentira, sinvergüenza. Sinvergüenza. ¿Dónde está todo el dinero que todos los años nosotros hemos tenido que pagar? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los ahorros? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está todo? Que si no se puede pagar. Pues ese no es un problema mío. Tendrá que ayudar el Estado. La gente que no puede pagar sus parcelas, sus obras. Se han quedado paradas. En este momento, con pandemia, tienen que hacer eso. Que lo han prometido. 1.144 millones. Yo todavía no veo ningún barrio que está recogido ni saneado. No he visto un camión sin terna. No sé que sea en la capital. Y yo no vivo en la capital. ¿Qué haya pasado tirando los chorros con agua, con el clorito, con agua, con lo que sea? No he visto uno solo saneando al lado. No uno solo limpiando al lado del centro de salud. De aquí, de los ambulatorios. No los he visto. Lo que he visto es mucha basura. Muchos socavones. Viene tierra llena de todo lo que se supone que era jardinera, césped, área verde. Está seco. Está vacío. Está maltratado. Está sin ningún tipo de atención. ¿Dónde están los ecologistas? Las zonas verdes. Las zonas protegidas. ¿Dónde está? Todo es pura hipocresía. Todo es mentira. Ahí se lo dejo. Taipán incoherente para ti y para mi gente, señores. Suscríbete aquí al canal. Suscríbete por aquí. Si quieres. Si te da la gana, le das un like. Si te ha gustado el vídeo. Y si no te ha gustado, pues igual. Estamos en democracia. Tienes derecho a criticar, opinar y decir lo que te dé la gana. Pero es la realidad. Es una pura verdad. En estos barrios no vive ninguno de esta gente que ha permitido todo este desastre. En estos barrios que tú ves así, rodeado de inmundicias, rodeado de ratas, rodeado de mosca, mosquitos. Que no te puedes parar de hacer ni una sola foto, ni un solo vídeo. Un minuto porque te pica, te muere, te hace de todo. Tienes que llegar a la casa y darte cepillo hasta en los pies. Darte cepillo en las manos. Donde estés. De taponarte en la oreja porque corre por bollín, por basura, por todo eso ahí. Porque están sin sanear todos esos barrios. Toda esa basura que tú ves ahí. Te lo traigo un vídeo, te lo traigo una foto. Vuela todos los días. Y se mete por todas las rendijas que hay en tu casa. Por todos los huequitos. La ventana abierta que tú tengas por debajo de la puerta de entrada. Por la ventana. Lo que tú tengas abierto se te va a colar por ahí a diario. Además de ratas, mosquitos, ratón, cucarachas y lo que haga falta. Como si es un dinosaurio lo que viene. Ahí se lo dejo. Taipan incoherente. Para ti y para mi gente. Saludín señores. Que tengas un bonito día. Suscríbete al canal. Si no te gusta le das un dislike. Tampoco pasa nada. Si te gusta el canal le das un like. Veo que no le das nunca un like. Ni que nunca se suscriben. Mejor. Porque así iremos cada vez más para atrás. Me pronuncio. Critico. Y necesito apoyo para que ustedes presionen. Al estado. Y al gobierno. A la comunidad autonómica. A sus políticos. Que eso si están bien. Están bien protegidos. Bien perprechaos. Eso no tienen. Eso no tienen estos basureros en las quita de su chalet. Esto no tienen esos basureros. Dentro de su. De su zona de confort. Estas personas que dirigen. Que te dirigen a ti. Que se ríen de ti. Que dicen que todo está bien por la televisión. Que te vacune. Que si te cogen con la mascarilla mal puesta. Mal puesta. Te meten una monta. Tienen todos los barrios. Sucios. Permisibles. Porque ellos cogen por aquí todos los días. El aeropuerto está aquí. Y las playas están allí. Ellos van. O del aeropuerto a las playas. De las playas al aeropuerto. Del aeropuerto. Allá abajo. Al cabrito. Al ayuntamiento. O a los ayuntamientos. O al gobierno. O al parlamento. Todo eso pasa por aquí. Todo. Todo. Todo pasa por aquí. Pero ellos lo ven. Pero no lo ven. Lo ven. Pero no lo ven. No lo quieren ver. No les da la gana verlo. ¿Por qué? Porque esto es un barrio. Barrio obrero. Mileurista. Y si hay un barrio que más o menos bonito. Tiene que estar pagando. No te veas tú la cantidad que tiene que estar pagando. Para vivir al lado de un basurero. Basurero escombrero. Lleno de ya sabes de qué. De todo. De todo señores. Taipan incoherente. Para ti y para mi gente. El que no te miente. Ya nos vemos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.